Todos los derechos a sus respectivos autores yo solo soy dueño del propio vídeo el autor es Broterof 12 capítulo 16 Esta es su nueva beta aquí, Broterof 12 no es propietario de Rubin y de Spiderman Esto es fanficción, hecho para divertirte Por favor disfrute leyendo Capítulo 16 Centro del escenario, Vale siempre fue un lugar que alberga muchas cosas, ya sean humanos, faunos, cazadores, criminales etc. Todos viven en este reino, al igual que los otros tres Cada reino también tenía su propio conjunto de problemas, ya sea Grimm, Robos e incluso el Colmillo Blanco, es lo mismo para los cuatro reinos Sin embargo, cuando se trata de Vale y las personas que residen en él, tiene una cosa que los otros tres reinos no tienen El simpático barrio Spiderman Fue debido a sus actos de buena voluntad que la gente comenzó a ver algunos cambios para mejor y con la captura de Sandman, sus actos de heroísmo generalizados comenzaron a llegar más allá de los muros de Vale Cuando las noticias mostraron lo poderoso que se volvió Sandman, Atlas, Aben y Baku se preocuparon de que alguien así fuera a su casa y lo empeorara Incluso el ayuntamiento tuvo problemas para preguntarse cómo alguien así es capaz de hacer cosas así que hagan que la gente, principalmente los ricos, sea aún más propensa a tener mayor seguridad en las calles, ricas Pero al mismo tiempo la gente ahora tiene menos miedo con el villano de piedra y más con la locura del héroe gracias a su hombre enmascarado Dichas hazañas todavía circulaban y todos hablaban de primera mano sobre cómo vieron al héroe salvar valientemente a los rehenes en el banco E impidieron que Sandman se saliera con la suya con todo el dinero Noticias como esa todavía se difunden y los editores de noticias como el Google todavía envían montones de noticias como esta y las difunden por todo vale para que todos las lean Uno de esos montones de dichas noticias fue entregado a un vendedor esta mañana que estaba ocupado hablando con uno de sus clientes habituales Con él ocupado, tanto el vendedor como la persona con la que estaba hablando no notaron una sola línea de cinta adherida a una pila y la tomaron sin dejar rastro Extra, extra, lea todo al respecto Spider-Man gritó mientras se balanceaba de un edificio a otro No olvides leer tu dosis diaria de noticias No puedes empezar el día sin leer las chistes matutinas Decir que la araña no estaba contenta podría compararse con que a Ruby le gustara su arma Después de tomar las fotografías que lo mostraban capturando a Sandman También regresó para tomar fotografías del banco para poder mostrárselas a su jefe JJ se enojó menos con Jaune por no aflojar en su trabajo Pero lo enojó aún más al saber que Spider-Man todavía demostraba ser un héroe Spider-Man estaba muy feliz de ayudar al Google a difundir la noticia entregándola personalmente en cada apartamento que veía Se aseguró especialmente de dejar cada papel cerca de sus ventanas E incluso se encontró cara a cara con algunos que abrieron sus ventanas Una de las inquilinas, una madre con cabello rizado y bolsas debajo de los ojos Abrió su ventana para tomar un descanso para fumar después de darles el desayuno a sus hijos Intentó encender un cigarrillo cuando de repente escuchó una voz justo a su lado Mañanas, tengo razón Preguntó el trepamuros mientras la madre miraba tontamente al héroe No puedo decir que te culpe S.S. Spider, la mamá cansada estaba a punto de decir algo Pero fue interrumpida cuando sus hijos vieron quien estaba en la ventana y gritaron de entusiasmo Hombre araña Gritaron mientras se apiñaban detrás de su madre para ver bien al héroe Oye chicos Los saludó con la mano Ya le estás causando problemas a tu mamá Ni siquiera es hora de ir a la escuela Los hijos de la madre negaron con la cabeza y negaron lo que dijo Spider-Man En realidad Moviendo la cabeza, vio que sus platos estaban vacíos Entonces supongo que todos guardarán los platos y limpiarán la mesa, ¿verdad? Tan pronto como escucharon a su ídolo decir eso Todos entraron en acción y ayudaron a su mamá a limpiar su desorden Espero que le gusten las noticias de la mañana, señora Especialmente ahora que su tarea matutina acaba de aclararse Al entregarle un periódico doblado, el héroe estaba a punto de alejarse antes de sentir que la madre le agarraba el brazo Esperar Sus ojos ahora muestran total alerta y ya no están somnolientos Antes de que te vayas, ¿puedo hacerte una pregunta? Bueno, esto es nuevo Pensó Spider-Man con sorpresa Por lo general, simplemente me miran fijamente y me hacen sentir incómoda Pero esta mamá quiere hablar con un chico que lleva un leotardo Seguro Plantando su espalda firmemente en la pared de ladrillos Usó su habilidad para pegarse a cualquier superficie para sentarse Pregúntame lo que quieras Menos quién soy, por supuesto Un, vaya, tienes que dedicar un minuto aquí Dio una larga calada a su cigarrillo y luego lo untó en el alféiza de la ventana Solo quería agradecerte por dejarnos tener nuestra casa un poco más ¿Un poco más? Inclinó la cabeza confundido No estoy seguro de seguirlo También estoy bastante seguro de que no estuve en ninguna reunión de la junta directiva de ningún tipo con respecto a su casa Cuando escuchó el suave chiste que hizo, no pudo evitar reírse de su indiferencia Sí, supongo que estabas ocupado impidiendo que esos terroristas radicales mataran gente Su comportamiento alegre pronto se volvió triste cuando volvió la cabeza hacia sus hijos Que estaban discutiendo quién debía hacer qué Si no lo has notado, o simplemente no te importa Este complejo de apartamentos no es realmente bonito en comparación con los nuevos que están apareciendo Alcanzando su paquete de cigarrillos En algún lugar donde Spider-Man desvió sus ojos para no alcanzar el pico Se llevó uno a los labios y comenzó a encenderlo mientras hablaba Este lugar es uno de los pocos lugares que la gente como yo puede pagar Es por eso que algunas personas están tratando de aportar ideas sobre cómo conservar nuestras casas Y esto me involucra a mí, ¿cómo? Lo siento, debería decir algo así Espera, ¿por qué me disculpo mentalmente? Concéntrate, maldito seas Spider-Man frunció el ceño bajo su máscara Bueno, para ser breve Este complejo de apartamentos estaba a punto de ser removido como todos los demás Y nunca tuvimos tiempo suficiente para tener algo de espacio para que no destruyeran este lugar Pero con lo que pasó con cierto incidente No me digas, el héroe enmascarado abrió mucho los ojos Al tener que lidiar contigo y ese monstruo que destruyó una de esas obras de construcción Nos dio tiempo suficiente para tratar de tener más ideas para hacer que este lugar permanezca permanentemente Incluso comenzamos una petición para que este lugar no sea condenado Bueno, encantado de poder ayudarte Dijo en su habitual tono alegre Me alegra escuchar a algunas personas contentas de haber causado tanto daño a la propiedad pública Incluso cuando Spider-Man hace buenas obras, de alguna manera, siempre encuentra la manera de arruinarlo Mucha gente piensa en él como un héroe, pero al mismo tiempo, otros piensan que es una amenaza imprudente Salvó a la gente del colmillo blanco, pero en el proceso, el banco quedó arruinado debido a los daños causados por él al luchar contra dicho grupo radical Atrapó a Sandman y ahorró todo el dinero, pero el banco sufrió enormes daños a la propiedad Desde que Flint decidió atacarlo con una tormenta de arena Pero claro, otro problema importante que creó fue la destrucción de propiedad pública Cuando decidió atrapar a Sandman en cemento Aunque JJ todavía está enojado porque no tiene pruebas sólidas de que Spider-Man es un farsante El hombre aún puede montar una campaña de desprestigio de que Spider-Man es un idiota imprudente Que pone en peligro la vida de las personas Y al igual que la mayoría de la gente de Vale, hubo quienes estuvieron de acuerdo y quienes no Un excelente ejemplo es la señora que fuma junto a él También podría asumir que la mayoría de las personas que viven aquí también están de acuerdo en que lo que hizo fue algo bueno Aunque no para los ricos que gastaron su dinero en tratar de construir nuevos edificios Que intentan que personas como ella sean expulsadas de sus hogares Sin embargo, Spider-Man podría asumir que tiene un seguro en caso de que su plan de renovación salga mal Por lo que, en realidad, lo único que a las personas que pueden permitirse el lujo de comprar Probablemente no les gusta el héroe por arruinar sus cosas en lugar de simplemente odiarlo Con todo, la perspectiva del reino sobre la araña enmascarada sigue siendo mitad y mitad Y ambos lados creen en el héroe de Vale Todavía siento que debería haberlo hecho mejor Susurró suavemente para sí mismo Después de decir eso, sus ojos se abrieron como platos detrás de la máscara Lo siento Estoy seguro de que no quieres escuchar mis problemas No, no, la madre negó con la cabeza Honestamente, me alegro de que hayas dicho eso con tanta honestidad La mayoría de las veces, suelo escuchar historias de como la mayoría de los cazadores Especialmente los jóvenes, destrozan lugares como estos todo el tiempo y no se meten en problemas ¿Destruyen la propiedad pública y no se meten en problemas? El héroe rubio parpadeó sorprendido Siempre que sucede algo como esto cuando Spider-Man lo hace Generalmente se mete en más problemas con la policía E incluso el doble cuando JJ le dice que es un criminal en el papel Escuchar que los cazadores, como Sol y Neptuno Que van a aprender a mantener seguro el reino Destruirían la propiedad de alguien y no sufrirían las consecuencias Lo desconcertó Estoy seguro de que se meterán en problemas Se imaginó a Ruby actuando como un cachorro asustado Cuando una mujer alta y madura la acogió en la misma comisaría a la que fue el señor Macren cuando la pandilla de Roman lo robó ¿Crees? Ella levantó una ceja Si no lo sabes, tal vez el rumor de que no eres un Huntsman real sea cierto ¿Ser un Huntsman realmente da tanta atención? Aunque veo gente comprar cosas que se parecen a mí Supongo que todavía no puedo hacer que la gente deje de creer que soy un cazador Aunque no lo soy Creo que el culpable es el director Él siempre protege a sus estudiantes del reino Incluso cuando dichos estudiantes ni siquiera se sienten culpables después ¿Director? ¿Te refieres a un principio? En cierto modo, él supervisa el entrenamiento de esos mocosos titulados E incluso puede decidir aceptarlos o negarles el entrenamiento en su escuela Apartando la mirada del héroe hacia la hora corto palo de la muerte en su mano Untó el cigarrillo en la pared Y luego lo arrojó hacia el nivel inferior Si me preguntas, debería dejar de supervisar ese lugar Si tolera que esos niños como ellos sean los llamados futuros protectores Cuando destrozan nuestro reino de vez en cuando los fines de semana Director de Beacon, eso también significa que él fue quien negó mis papeles para inscribirme allí Ha pasado algún tiempo desde que la mente de Jaune volvió al día en que entró por primera vez en Vale con la esperanza de ser un cazador Ese día también fue el punto en el que Jaune finalmente abrió la carta y vio que no era aceptado en absoluto Para agregar más sal a esa herida fresca Ya estaba al frente de la escuela donde seguridad estaba revisando para asegurarse de que solo ingresaran los estudiantes inscritos Odié especialmente las miradas que recibí de los guardias que me escoltaron fuera del local Las miradas de lástima y juicio Lo odié aún más cuando los adolescentes que se inscribieron comenzaron a mirar al único chico que no lo logró Todos ellos, susurrando unos a otros, sin siquiera pensar que los escucharía Jaune Entrecerró los ojos ante el recuerdo Mejor suerte la próxima vez no puedo creer que Beacon ya haya abandonado los estudios ¿Está en el lugar equivocado? Perdedor apesta para él Su mente estaba tan inmersa en pensamientos negativos sobre esa terrible experiencia Que tuvo que negar con la cabeza cuando vio que la mujer lo miraba con preocupación Lo siento, me distraje por un momento Spider-Man se disculpó Ver al héroe así hizo que la mamá se preguntara qué estaría pasando por su cabeza Pero cuando giró la cabeza ya vio a sus hijos guardar todo y fueron a sus habitaciones a buscar sus útiles escolares Probablemente debería prepararme para llevar a mis hijos a la escuela Dejando a un lado su paquete de cigarrillos, la madre miró al héroe con una sonrisa y habló con voz feliz Espera hasta que las chicas del salón de manicura sepan que tengo que hablar con Spider-Man ¿No puedes esperar para hablar de esto con tus amigos? Señora, ¿no deberían sus hijos estar más felices de haberme visto? Supongo que incluso los adultos pueden emocionarse al ver a un héroe en acción Jaune sonrió Cuídese, señorita Saludándola con la mano, Spider-Man vio a los niños todos vestidos y listos para ir a la escuela Te diviertes en la escuela Asegúrate de escuchar a tus profesores, estudiar y, si ves a algunos malos, ¿a quién deberías pedir ayuda? Hombre araña Ellos gritaron Esperaba que dijeran la policía, pero eso también funciona La adolescente rubia sonríe aún más Al despedirse de la familia, Spider-Man saltó y comenzó a balancearse de un edificio a otro Entregando el resto de los documentos antes de finalmente detenerse en la cima de un tejado al azar Después de la terrible experiencia con el banco y Sandman, no se han producido muchos delitos, salvo los habituales ladrones de carteras o accidentes Lo que le da al amigable trepamuros del vecindario tiempo extra para simplemente sentarse y disfrutar de la mañana tranquila de un reino que recién se despierta para comenzar El día El sonido de los autos pitando, los ruidos de las obras y la gente gritándose malas palabras entre sí era lo único que Spider-Man podía escuchar desde las primeras horas de la mañana en el reino Mira por dónde vas, tonto Si compras esto que realmente no necesitas, te daré otra cosa que realmente no necesitas a mitad de precio Este reino terminará si no nos arrepentimos de nuestra transgresión No puedo creer que estés saliendo con ella por mí Bebé Puedo explicarlo ¿Vas a explicar por qué estás saliendo con mi madre? No Iba a explicarte que salir con tu madre es mucho mejor que salir contigo También esperaba que me dieras las llaves de repuesto de mi casa, para poder dárselas a tu madre Te mataré Si, Spider-Man asintió para sí mismo Una mañana tranquila en el reino de Vale relaja su cuerpo y deja escapar un fuerte bostezo ahogado a través de su máscara Su tranquilidad tuvo que llegar a su fin cuando sintió su pergamino vibrar dentro del bolsillo que cosió en la sudadera con capucha azul de su disfraz Lo que surgió de la lucha contra Sandman puede haberle prestado más atención al lanzador de redes sobre nunca subestimar a los enemigos Pero la batalla también le enseñó una lección sobre preparación Siempre podría estar listo si alguna vez detiene un atraco al azar o el típico chantaje con facilidad Ahora que tienes a alguien como Sandman y esos asesinos adolescentes asesinos de cualquier escuela que les hayan enseñado deambulando Spider-Man se dio cuenta de que está lidiando con algo más que una pandilla promedio con armas Si, imagínate que profundizar más y más en esto me lo hará más difícil Spider-Man pensó que si podía derrotar a Roman entonces vale Podría respirar un poco más tranquilo sabiendo que uno de los criminales más buscados finalmente había sido enviado a prisión Resulta que todo lo que hizo fue abrir una lata de gusanos en el proceso La mente de Spider-Man también se dirigió a Sandman y lo que le dijo acerca de ser igual a él Lo que dijo Flint hizo que el jefe de la red pensara en muchas teorías diferentes Pero en todas esas ideas solo una cosa permaneció igual Oscorp Oscorp fue la razón por la que se volvió así en primer lugar Por lo que podría ser posible que Flint tropezara con algo allí que lo convirtiera en Sandman O que alguien en Oscorp esté utilizando personas como experimentos mientras mantiene al padre de Ari ajeno a las acciones del culpable Esto es mucho más grande que Roman, más grande que yo, si alguien en la compañía del señor Osborn realmente está haciendo que personas como Flint se vuelvan tan poderosas Necesito mejorar mi juego Esperar ¿Eso significa que quien hizo esa araña radioactiva que me mordió sabe quién soy? No puede ser, o ya intentarían arruinarme a mí y a mi identidad sacó su teléfono Piensa en esto más tarde Por ahora, solo mira el pergamino Teniendo esto en cuenta, Spider-Man tuvo que hacer algunos ajustes importantes en su pequeño arsenal Cuando mostró algunas fallas durante la pelea con Flint Tuvieron que desmontar sus lanzadores de telarañas debido a tanta arena Pero afortunadamente pudo arreglarlos y volver a armarlos Otro problema que enfrentó al luchar contra Flint fue el fluido de su red Por muy buenos que fueran, el mayor inconveniente que se le ocurrió fue cuando se agotó el cartucho de red Asegurarse de tener extras fue la forma más fácil de solucionar el problema Pero eso también abrió un nuevo desafío para el responsable de la web Su traje no tiene bolsillos Nunca pensé en añadir bolsillos, ya que eso significaría tener que comprar material de costura extra Pero creo que gastar un poco más no me mataría Quedarme sin redes de hielo mientras luchaba contra Flint me hizo darme cuenta de que ser barato con el equipo no es una buena idea El trepamuros sabía que su traje necesitaba ser mejorado, ya que era solo un simple mono rojo y una sudadera con capucha rota Ahora, su sudadera con capucha tiene un bolsillo cosido que facilita guardar artículos como películas adicionales para su cámara o bocadillos en caso de una vigilancia prolongada Pero un solo bolsillo no era suficiente para el trepamuros Así que decidió añadir algo extra a su traje Se usó un cinturón común para contener pequeños compartimentos que contenían diferentes variaciones de su fluido web Incluido el fluido web normal en caso de emergencias También se tomó la molestia de hacer dos bolsas más grandes que contenían vendas y analgésicos si alguna vez los necesitaba Pero como su cinturón ya estaba lleno, Spider-Man decidió sujetarlas a sus tobillos, haciendo más fácil saber cuál contiene cuál Se siente extraño agregar peso extra, pero supongo que vale la pena estar listo Gracias al equipo necesario, el lanzador de telarañas ahora podría responder a su pergamino mientras todavía estaba disfrazado Esperaba recibir una llamada telefónica de su tía ya que se fue temprano Pero al mirar su pergamino, vio que su despertador indicaba que ya casi era hora de ir a la escuela ¿Ya es hora de ir a la escuela? Apartando la mirada de su pergamino, el héroe vio que las nubes de Vale comenzaban a separarse para dejar salir la luz del sol de la mañana Todavía estoy lejos de la escuela, así que estoy bastante seguro de que estaré cerca de llegar tarde Decidiendo no pensar más en eso, Spider-Man enrolló su último periódico Lo metió en el bolsillo de su sudadera con capucha y se dirigió a la escuela Mientras oscilaba de un edificio a otro, estaba demasiado concentrado en llegar a su destino Que no vio a un transeúnte cerca de una ventana abierta que leía el último artículo Ese artículo también mostraba una imagen del banco en ruinas, en particular dos jóvenes cazadores de pie orgullosos Junto a un pequeño grupo de miembros de colmillo blanco que aún estaban noqueados Aunque el periódico frontal mostraba a Spider-Man salvando el día Parecía que el bug le decidió agregar algo nuevo al periódico con un título en negrita Para darles a los dos jóvenes cazadores algunos elogios notables Los verdaderos héroes de Vale Cuando el sol de la mañana comenzó a brillar más en el reino de Vale Un lugar que implica entrenar a la próxima generación de cazadores Había sido visitado una vez más por grupos de reporteros Para obtener las últimas novedades sobre la siguiente mejor opción Pero en lugar de centrarse en la chica invencible El grupo de fotógrafos y reporteros ahora se centró en dos jóvenes Que no solo salvaron a la gente de sufrir daños Sino que también derrotaron a varios terroristas por sí solos Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Alguna vez pensaron ustedes dos qué pasaría si Sandman intentara matarlos? ¿Has luchado junto al trepamuros? ¿Cómo era él? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre el justiciero enmascarado? La lucha contra el colmillo blanco fue una declaración de cómo los cazadores Podrían hacer el trabajo sin dejar de cumplir con la ley Como un enjambre de buitres que detectan una comida jugosa Cuando el bugle publicó los documentos que revelaban una segunda parte Que involucraba la captura del origen terrorista Muchos productores de noticias acudieron en masa a Beacon Con la esperanza de saber más No pasó mucho tiempo hasta que los dos jóvenes que pelearon en el banco Fueron encontrados y rodeados por una docena de reporteros Cada uno con cámaras flash y acercándose a los confundidos estudiantes Cada reportero intenta obtener una mejor imagen de sus rostros Mientras que otros obtienen una declaración escrita De lo que hicieron ese fatídico día Con tantos civiles empujando y empujando para escuchar Lo que los jóvenes tenían que decir Tanto Sam como Neptune solo podían mirar a las cámaras con desconcierto Y preguntarse cómo una sola foto de ellos causó tanta conmoción ¿Estabas allí solo para ayudar a las personas atrapadas en el edificio O simplemente para mostrarle a Spider-Man que no lo necesitamos? Escuchar esa pregunta hizo que el rubio fauno Finalmente volviera a la realidad y mirara al periodista que hizo esa pregunta Queríamos asegurarnos de que la gente estuviera a salvo Y vimos que Colmillo Blanco estaba allí y decidimos hacer algo Respondió sin dudarlo ¿Eso significa que decidió tomar medidas sin la aprobación de Vale para solicitar el servicio de Beacon? ¿Qué? Sam pareció aún más confundido cuando escuchó eso Vimos problemas y quisimos ayudar Si no fuera porque Spider-Man ya estaba allí No estoy seguro de qué pasaría Entonces, dices que los cazadores ahora tienen que depender de vigilantes enmascarados para hacer su trabajo Una voz aleatoria habló dentro del mar de informes Haciendo que todos los que tenían una cámara tomaran más fotografías y escribieran lo que Sam iba a decir Eso no es lo que quise decir Habló, ahora reemplazando su nerviosismo con enojo por como el último reportero dijo ese comentario ¿Pero eso todavía justifica que hayas actuado incluso sin el consentimiento de Beacon o el reino de Vale? Preguntó el mismo periodista Oye, Spider-Man estaba allí ayudando a la gente y nosotros queríamos hacer lo mismo Eso es todo Neptuno habló en nombre de su amigo que estaba luchando ¿Eso significa que ustedes se pondrán un disfraz y dirán que también son un superhéroe? Hubo otro comentario sarcástico que hizo que el grupo de personas se liera de los jóvenes Eso es, nosotros, un, Sam intentó encontrar otra explicación Pero cada vez que lo hacía, las personas que los estaban entrevistando seguían tergiversando sus palabras Al no tener nada que decir, el grupo de reporteros comenzó a acosarlos con más preguntas Y a escribir sus propias ideas sobre por qué se unieron a Spider-Man en el banco Mientras tanto, un grupo de chicas estaba a solo unos metros de la debacle Cada una con una opinión diferente sobre la exhibición que estaban viendo La líder del grupo, Ruby Rose, miraba a Sam y Neptune con confusión Por cómo atrajeron tanta atención con un solo encuentro con el héroe Lo que es aún más confuso para ella fue que cuando leyó el periódico de la mañana Para seguir lo que estaba haciendo Spider-Man Vio que Sam y su compañero también eran parte de ello Realmente no le importaba mucho que fueran famosos O que su equipo no recibiera crédito por detener a Roman en los muebles Lo que sintió no fueron celos por ellos, sino lástima porque estaban siendo rodeados por reporteros molestos Pero también se enojó por cómo el Google describió a Spider-Man en los periódicos El vigilantismo era el insulto habitual que le lanzaban al jefe de la red Pero a pesar de que atrapó al malo, hicieron que Spider-Man sonara peor que antes Vandalismo, asalto, peligro imprudente y otras palabras importantes Que Ruby no podía pronunciar se agregaron a la ya larga lista de delitos de Spider-Man Planteadas por el habitual editor y jefe J. Jonah Jameson Incluso cuando hay personas que vieron su heroísmo Como ella y su equipo Algunas personas en el reino que leyeron algo como esto Todavía creen que Spider-Man es un criminal La hermana mayor de Ruby, Jan Estaba más confundida por cómo los dos niños que conoció hace apenas unas semanas Ahora son la comidilla del reino después de obtener una sola foto de ellos en un periódico Después de todo, su equipo también estaba luchando junto a Spider-Man Cuando tuvieron que detener a Roman en los muelles y, sin embargo, ni una sola cámara estaba apuntando hacia ellos La adolescente rubia también se preguntó cómo culpaban a la red por el daño causado por Sandman Y la mayoría de la gente creía la tontería que aparecía en los periódicos Claro, nunca conoció al chico Pero lo que escuchó de su hermana pequeña hizo que la rubia luchadora supusiera que Spider-Man nunca podría hacer esas cosas De hecho, Jan podría incluso pensar que el tipo detrás de la máscara es simplemente un tipo normal que nunca ha hecho nada malo en su vida Pensar en eso hizo que Jan se preguntara si tenía siquiera un solo oso malo en su cuerpo Lo que era aún más divertido en su cabeza era una imagen del típico buen chico cotidiano Que la hacía reír de lo que pensaba sobre el héroe A Jan le gustan los chicos malos que a veces son rebeldes totales contra la ley Pero esa imagen de lo que podría ser Spider-Man cuando no era un héroe le hizo pensar Que a su hermana sí le gustan los chicos heterosexuales Incluso la hizo confirmar su creencia de que el primer amigo de Ruby, Haune Podría tener la oportunidad de ganarse el corazón de su hermana pequeña Era una oportunidad aún mejor sabiendo que Jan aprueba que los dos se conecten Si Haune fuera uno de esos chicos que solo quiere tener otra chica en su haber Entonces habría sido una historia completamente diferente Uno que involucra que sus puños se conecten a su cara Pero después de encontrarse con Haune, puede asumir que quien cancelará la relación Si va mal probablemente será Ruby Sinceramente, pensé que encontraría a Hunsman de nuestra edad mientras estuviera en Biakon Pero supongo que este podría ser un buen comienzo para que Ruby aprenda a tener una relación Después de todo, puede sonar duro decir esto, incluso para sus estándares Pero ella realmente cree que Ruby podría hacerlo mejor Si, ella aprueba que los dos salgan, pero las relaciones primerizas no duran tanto Tal vez estar con Haune podría mostrarle a su hermana que podía hacerlo mejor La compañera del líder, heredera de la cosude y titulada reina de hielo Solo miró a los dos bufones durante solo un segundo antes de alcanzar su pergamino Para ver algunas noticias reales que sucedían en Vale Pudo ver que todo esto era solo un simple truco publicitario Para hacer que la gente en el reino se enojara aún más con Hunsman Y este supuesto héroe que deambulaba para detener el crimen No era tonta, sabía cómo funcionan las noticias ya que ella misma estaba acostumbrada cuando era joven La gente tiende a perdonar a los empresarios corporativos, fríos y crueles Si tienen un hijo pequeño para mostrar su lado paternal Solo puede suponer que fue una casualidad que hicieran todo esto ellos solos Luchando contra el grupo radical y al mismo tiempo Asegurándose de que las personas retenidas como rehenes estuvieran a salvo La joven heredera solo pudo negar con la cabeza ante cómo el consejo está tratando de cambiar las cosas Cómo Spider-Man estaba al margen mientras dos jóvenes, inexpertos, Hunsman en entrenamiento de alguna manera lo lograron A la gente le encantan historias como esa Razón por la cual Neptune y su compañero estaban abarrotados de tantos reporteros Casi siente lástima por ellos Casi Si quisieran algo como esto, entonces deberían estar preparados para afrontarlo y no quedarse paralizados cuando surja la oportunidad Todo habla y nada de sustancia Eso es lo que pensó cuando Neptune intentó coquetear con ella para ver si caía en su juego Ella había visto a su tipo antes, incluso sabía cuál era la primera línea que probaría La cantidad de veces que la llamaron Ángel de las Nieves podría resumirse en cuánto dinero gana su familia cada día Que era una cantidad muy grande No, no tenía ninguna emoción de preocupación por los dos que finalmente llamaron la atención Solo podía esperar que todas estas luces intermitentes y multitudes molestas no la molestaran a ella ni a su búsqueda Para convertirse en una cazadora de pleno derecho Quizás pueda respetar al justiciero por al menos no usar las noticias a su favor Si al leer sobre cómo siempre corre cuando llegan las cámaras podría al menos darle una pizca de respeto De que se apega a su moral para ayudar a la gente y no disfrutar de gloria Realmente nunca podrá confiar plenamente en él En su vida al menos puede recordar una cosa que aprendió cuando era hija de uno de los hombres ricos y más odiados de los cuatro reinos Nunca confíes en una persona que lleva una máscara Wei solo puede esperar que su pareja lo sepa pronto y empiece a darse cuenta de que su ídolo sigue siendo un justiciero Y no un ciudadano respetuoso de la ley Y hablando de ser fan, bostezo Black Belladonna, el cuarto miembro de su equipo Faunus Escondido y ex miembro de Witte Fan Estaba actualmente profundamente dormido en un banco de piedra tomando una siesta Aparentemente, ella mostró su propio camino simplemente durmiendo Aunque el día apenas había comenzado, era comprensible Ya que se tomó otra noche para no descansar Sino investigar por qué el colmillo blanco se volvió más activo La pelinégrafa aún no mantuvo la misma rutina De quedarse siempre hasta tarde Desde que uno de sus amigos que conocía antes de inscribirse en Beacon Fue atacado mientras cerraba su librería para siempre La joven cazadora se propuso comprender por qué el colmillo blanco se volvió más proactivo En su misión de silenciar a quienes alguna vez fueron parte del movimiento Todavía era agradable pensar que su viejo amigo y muchos otros faunus decidieran abandonar el grupo tóxico Todavía podía recordar la razón por la cual algunos de ellos se convirtieron en desertores No estoy aquí para detener al colmillo blanco No, estoy aquí para detener a los papás y las mamás por cometer crímenes Que les dicen a sus hijos que nunca deberían cometer Estoy aquí para asegurarme de que los niños y niñas que recién están entrando en la edad adulta Sepan que su vida apenas comienza y que no deben desperdiciarla aquí Esas palabras todavía resonaban en sus oídos desde que lo vio por primera vez en los muebles A pesar de la forma en que se ve y pelea Todavía no podía pensar en una sola palabra para describirlo, excepto increíble Su razón era totalmente cierta e hizo que Black se sintiera aún más identificable con el héroe Ella quiere lo mismo que él también Pero él eligió un camino diferente que le dio resultados de la manera más fascinante ¿Esperarlo? ¿Fascinante? Realmente debo necesitar dormir un poco si mi mente sigue divagando con ese tema Pensó Black Sacudiendo la cabeza simplemente por estar cansada por otra noche sin dormir El gato Fauno abrió un ojo para seguir viendo a Sam y su compañero congelados como un ciervo atrapado en los titulares No me importa Volviendo a cerrar los ojos, Black volvió a quedarse dormida y permitió que su mente repasara toda la información que había recopilado durante estas dos semanas Pensó que cuando se abriera a su equipo después de lidiar con su pasado en los muelles, todo se calmaría por un tiempo Ella nunca debería ser tan optimista Black sabía que incluso si la mayoría de los miembros del colmillo blanco desertaran Algunos no podrían vivir en paz dentro del reino E incluso si pudieran, el colmillo blanco no toma bien la deserción Ella lo sabe mucho mejor que nadie No debería sorprenderle tanto que el grupo que alguna vez pensó que tenía razón cayera tan bajo como para matar a uno de sus propios miembros Pero aún así la tomó por sorpresa cuando uno de sus viejos amigos la llamó después de haber sido atacado por un par de asesinos No el colmillo blanco que se toma en serio su lealtad, sino jóvenes asesinos humanos que intentaron quitarle la vida Black se sentía impotente, una amiga que necesitaba su ayuda y, sin embargo, ella estaba allí, hablando de la tarea y preocupándose de provocar la ira del ayudante Gold Witch Cuanto más pensaba en como una amiga suya cuando era miembro estaba a punto de ser asesinada sin su ayuda, más dudas le daba Se inscribió en Beacon no solo por seguridad y protección de sus enemigos Black quería, no, esperaba que cuando se inscribiera pudiera ser entrenada para ser cazadora e intentar que ambas razas aprendieran a vivir en paz Por eso era tan importante ser una cazadora, si podía ser una cazadora entonces tal vez la gente finalmente la escucharía Y no simplemente la ignoraría como a una loca delirante Pero afortunadamente, su amiga le dijo que no se preocupara cuando apareció un tal Fauno enmascarado Y les impidió cometer el acto por completo, dándole a Tucson la oportunidad de llamar a la policía También hizo que sus planes de abandonar el reino fueran aún más urgentes y abandonara su tienda antes de lo planeado originalmente La cazadora de cabello negro se alegró de que su amiga fuera salvada, pero su mente también le hizo pensar en otra idea oscura ¿Qué pasa con los otros que decidieron desertar del colmillo blanco? Preguntó el fondo de su mente Ya podía decir que Tucson tenía la suerte de su lado cuando apareció Spider-Man Pero también significaba que más Fauno que quería irse también estaban lidiando con el mismo castigo Spider-Man está haciendo un trabajo mucho mejor ahí fuera que yo quedándome aquí ¿Estar en Beacon fue la elección correcta? Cada vez que sus preocupaciones involucran situaciones como esta Siempre conduce a otra parte de su pequeña investigación, Roman, y sin duda el objetivo número uno en Vale Spider-Man Claro, salvó a mi amigo de ser atacado, pero ¿qué pasa con la posibilidad de que vuelva a suceder? No siempre puede mantener sus ojos sobre todos los que están en peligro El colmillo blanco perseguirá a aquellos que cree que son traidores a la causa Y Spider-Man tampoco es una excepción Blackie, oye, Blackie, ¿estás ahí, compañero? ¿Ahora qué? Blackie abrió un ojo y vio a su pareja parada junto a ella con los dedos en un movimiento rápido para despertarla ¿Finalmente terminaste tu siesta de gato? Bromeó Jan Sin siquiera hacer ningún sonido después de ese mal juego de palabras, la silenciosa miembro del equipo se recostó en el banco, estiró los brazos y se frotó los ojos para quitarse el sueño Entonces, ¿finalmente decidió honrarnos con su aporte sobre esto? ¿O vas a volver a la biblioteca? Si es así, entonces eres malo ocultando que tan fanático de Spider-Man eres que Ruby Tratando de comer galletas en su cama Dijo la peleadora rubia con su habitual voz alegre, y luego automáticamente levantó su brazo derecho para evitar que su hermana menor la atacara Jan Basta Su hermana pequeña suplicó mientras intentaba evitar que su hermana se riera Ahora, sin sentirse tan cansada como antes, Black revisó su pergamino para ver si alguno de sus antiguos contactos le había enviado un mensaje Al no ser del tipo que se queda de brazos cruzados, Black se obsesionó al tratar de aprender más sobre los movimientos de su antiguo grupo Incluso la hizo profundizar en la historia del trepamuros y cómo él también encaja en todo esto Hasta ahora, solo tiene pequeños detalles de cómo el grupo ha ido perdiendo miembros después de que Spider-Man detuviera a Roman en los muelles Todo muy bien, pero solo disminuyó la amenaza en Vale, mientras que los otros reinos todavía mostraban que la mayoría de los Fauno eran parte del colmillo blanco o la otra mitad recibía el mismo trato Las noticias de Spider-Man solo mostraron que comenzó a aparecer solo un par de meses antes de que este año comenzara a hacerla preguntarse si realmente es como ella En cierto modo tiene sentido, dejé el colmillo blanco antes de que comenzara el año escolar, lo que hizo posible que Spider-Man realmente fuera parte de él Pero él dijo que no, así que podría ser una coincidencia TCH Rascándose la cabeza con frustración, Black ignoró las bromas entre hermanas y salió de su grupo para volver a buscar información Black podía escuchar a su equipo llamándola por su nombre y preguntándole qué estaba haciendo Pero aún así el gato Faunus pasó junto al periodista y otros estudiantes para dirigirse a la biblioteca La cazadora de cabello negro sabía que pasar todo su tiempo en la biblioteca estaba poniendo a prueba la dinámica de su equipo Ella dijo que sería más abierta y confiaría en ellos, pero que no podía dejar que Spider-Man se encargara de todo el trabajo E incluso cuando sus amigos intentan impedirle que use la biblioteca de la escuela, siempre puede encontrar un embale Usando toda la información que puede reunir, todavía hay una cosa que aún no ha probado Una fuente que puede utilizar para ver si puede obtener unos momentos del tiempo de Spider-Man y descubrir qué está sucediendo en Vale La conmoción se levantó en los terrenos del campus y aún mantenía a tantos periodistas y estudiantes cotilleando sobre la amenaza de que Sandman se fuera Hizo que el director de Beacon simplemente mirara hacia el fondo de su escuela mientras tomaba su café y disfrutaba de la mañana con la mente tranquila Y estos son nuestros informes matutinos, señor Dijo Glinda en su habitual tono estricto Caminando alrededor del escritorio de su jefe, la rubia cazadora le entregó la carpeta de hoy Retrocedió unos pasos y esperó a que Ozpin revisara lo que había en papel Y ahora está arruinado Recuérdame otra vez por qué te nombré diputado Tomando unos sorbos más de su café, Ozpin colocó la taza caliente sobre su escritorio y comenzó a leer lo que le entregaron El director de una de las escuelas más prestigiosas de Hunsman siempre odió leer los informes matutinos O fueron otras peleas amistosas a gran escala o el profesor Port decidió traer otro green para mostrárselo a la clase Ozpin simplemente movía perezosamente sus ojos de una palabra a la siguiente como de costumbre Pero tan pronto como estaba a punto de cerrar la carpeta se detuvo cuando leyó algunas palabras que no había visto desde hacía mucho tiempo Volviendo a leer el papel para asegurarse de que era correcto Ozpin miró y vio a su adjunto a sentir para demostrar que lo que estaba viendo era verdad Volviendo su mirada a la carpeta, Ozpin dejó escapar un suspiro que había olvidado y colocó el papeleo en su escritorio ¿Les has llamado? Pregunto Sí, señor Volvió a ponerse las gafas en su sitio Y los padres todavía no siguen mi consejo de dejar que sus hijos terminen el primer año Parecen muy seguros de sí mismos y no quieren que nosotros les enseñemos a sus hijos Al mirar el reino a través de la ventana, el cazador de cabello gris solo puede adivinar Por qué los padres piensan que Beacon no es capaz de enseñarle a su hijo a ser un verdadero cazador Ozpin no fue tonto al pensar que su escuela es perfecta, hay momentos en los que se encuentra en situaciones como estas debido a un accidente O a que uno de los estudiantes lleva demasiado lejos su título de cazadores en Vale Sin embargo, este fue, con diferencia, el más nuevo con el que se encontró y solo puede asumir que con el tiempo se multiplicará ¿Y llamaste a Crow? ¿Tenía algo que informar? Preguntó Ozpin y luego regresó a su escritorio para tomar asiento Igual que la última vez que llamó Bajando la guardia una vez, Glinda dejó escapar un suspiro cansado antes de que su rostro se volviera estoico como siempre Incluso cuando usa su apariencia, todavía no puede controlar al justiciero durante unos segundos antes de que se mueva nuevamente Eso parece problemático Ozpin entrelazó su dedo frente a su rostro mientras pensaba La apariencia de Crow le da una gran ventaja para reunir información y espiar a los enemigos Pero saber que ni siquiera él puede acercarse a Spider-Man podría ser problemático cuando intentamos contactar con este héroe ¿Tienes otros planes? Preguntó el diputado de Ojos Verdes Tarde o temprano, Spider-Man comenzará a involucrarse cada vez más en nuestra pequeña batalla con la reina Sin mencionar que la señorita Rose y sus amigos tampoco se quedan atrás Permaneciendo en silencio mientras pensaba Ozpin comenzó a pensar en cómo podría resultar esto al final Esperaba que el equipo Ruby tuviera la mayor interacción dentro del reino Pero con el ascenso de Spider-Man, lidiar con el crimen de Vale hizo que el equipo se estancara La mayor parte de los crímenes que involucran a Colmillo Blanco y Román Fueron manejados principalmente por Spider-Man Por lo que al menos podía saber con certeza que Spider-Man es una fuerza para el bien Aún así, él frunció el ceño Los consejos ya tienen sus miras puestas en Spider-Man Y necesitan que intentemos demostrar que somos cazadores profesionales La gente ya está poniendo más fe en el justiciero enmascarado que nosotros Entonces, ¿todavía planeas intentar hacer contacto antes de lo previsto? Preguntó Glinda mientras miraba al gran grupo de reporteros Que todavía intentaban hacerles algunas preguntas más a los dos chicos que estaban en el banco Es una pérdida de tiempo luchar contra alguien que está haciendo lo mismo que nosotros Al tomar su pergamino, Ozpin decidió finalmente cambiar de táctica Para lidiar con este nuevo jugador en el tablero Quizás sería más beneficioso si Crow se enfrentara a Spider-Man con un enfoque diferente Espero que hayan disfrutado este capítulo Lo siento si llegué tarde, pero quería que mi beta reader se tomara un descanso para ayudarme a hacer su propio trabajo Cuando dejes un me gusta, faz y sigas, asegúrate de ver sus historias también Desafortunadamente, Maestro Oz Madness ya no puede ayudarme debido a que nuestras horas son incapaces de contactarnos Por lo que ya no será mi beta Pero, con la ayuda de dos nuevos beta Crash y Criticer 46 y Asoei Tuvieron la amabilidad de ayudarme a comenzar mi historia Este capítulo, como todos saben Es solo la secuela de que Spider-Man vea los efectos que hizo después de luchar contra Sandman Algunas personas piensan que sigue siendo un criminal Mientras que otras dicen que es un verdadero héroe Pero al final, sigue siendo mitad y mitad Sé que no he agregado otros problemas que causó Como los disturbios o el Capitán Stacei Pero los agregaré en el próximo capítulo Incluso me aseguré de que finalmente el elenco de Ruby Tuviera algo de tiempo para hablar con cada uno Y tener diferentes pensamientos sobre lo que sucede a su alrededor Por supuesto, el que se ve más afectado es Black Quien ahora está teniendo los efectos de tratar de rastrear No solo las pistas que llevan a su antigua organización Sino que ahora tiene la vista puesta en Jaune Para ver si puede encontrarse con Spider-Man, Jaune Y luego tenemos a Ophpin no solo recibiendo las mismas quejas del consejo Sino también de padres que intentan que sus hijos estudien en otro lugar Con tanto trabajo que está haciendo Spider-Man Los padres ahora tienen una perspectiva negativa sobre Beacon Y cómo entrenan a sus hijos Con el tiempo, todos sabrán que comenzarán a surgir más repercusiones A medida que Spider-Man siga interfiriendo con la trama principal de la serie De cualquier manera, este fue solo otro capítulo de descanso Antes de que ocurriera el próximo evento principal Dar gracias a mi beta reader Gracicritizer 146 y a Soei, o Make Dar direcciones, todos los que vivían en el reino Sabían cómo llegar a su destino Tenían que hacerlo si no querían perderse en la jungla de asfalto Disculpe Pero a veces, las personas que viven fuera de los reinos Tienden a visitarlos para comerciar, comenzar una nueva vida O simplemente visitar a su familia Estoy un poco perdido, puedes Y al igual que quienes vivían en un pueblo Suelen intimidarse un poco al entrar Incluso nerviosos al ser asaltados con tanto espectáculo a su alrededor El mejor ejemplo de alguien que vivió en un pueblo toda su vida Fue esta anciana que intentaba pedir direcciones ¿Cómo puedo leer esta maldita cosa? Dijo preocupada mientras miraba las direcciones de los carteles de la calle Y luego el pequeño trozo de papel con una calle escrita en él Intentando hacer un intento más para pedir ayuda La mujer de cabello gris miró a su alrededor para intentar pedirle a otras personas Que la ayudaran a encontrar que calle tenía que tomar Disculpe Trató de llamar la atención de un hombre que vestía un traje limpio Que la ignoró y se centró en quienquiera que estuviera hablando en su pergamino Señora, puede Otro intento la llevó a hablar con una chica Que llevaba auriculares y paseaba a su perro Pero ella también pasó junto a ella Incluso cuando la anciana estaba justo a su lado Pronto sus preocupaciones se volvieron mucho más terribles Cuando miró a su alrededor y vio que estaba en una parte diferente del reino Estaba tan concentrada en conseguir ayuda que se perdió aún más en la prosa Sintiendo un gran hoyo en su estómago La señora se preguntaba si venir aquí a visitar a su familia Fue un error cuando, de repente, sintió que alguien le tocaba el hombro con el dedo Señora, ¿está perdida? El sonido de un joven preguntó detrás de ella Finalmente sintiendo que su suerte estaba cambiando Miró a quien le hablaba Pero cuando iba a hablar cerró la boca por lo que estaba viendo Esperaba ver a alguien normal Pero en lugar de eso fue recibida por un hombre alto Que vestía lo que parece ser un disfraz de insecto Este era el tipo de persona con la que les decía a sus hijos Cuando eran pequeños que no hablaran Y dicha persona ahora estaba hablando con ella ¿Puedo ver ese trozo de papel? Señaló su única dirección hacia su familia No voy a destrozarlo, solo quiero saber que calle estás buscando Como no tenía otra opción, la anciana le entregó el papel Gracias Mirando el papel por un momento, el extraño de temática roja y azul se lo devolvió Bueno, afortunadamente no estás muy lejos de donde te diriges Simplemente sigue caminando hacia adelante Y luego gira a la derecha y luego de pasar dos cuadras La calle que estás buscando estará allí Aquí, déjame escribir esto Garabateando la dirección hacia ella Spider-Man le hizo un pequeño gesto con la mano Y estaba a punto de disparar una línea de red Pero se detuvo cuando una mano frágil agarró su brazo Muchas gracias Parecía aliviada Estaba seguro de que no podría encontrarlo ¿Hay alguna manera de pagarte? Con la máscara ocultando su sorpresa Spider-Man simplemente agitó sus manos frente a él No, solo quería ayudar, eso es todo Tú no, como si fuera una señal El estómago del héroe enmascarado gruñó para indicar que tenía hambre Al ver que esta era su oportunidad de devolver el favor La mujer buscó algún puesto de comida Cuando su ojo vio un carrito de churros al otro lado de la calle Sin aceptar un no por respuesta Agarró al joven del brazo y le indicó que la siguiera Es lo mínimo que puedo hacer, señor Dejó de caminar y giró la cabeza Para hacerle una pregunta al amable caballero Lo siento, pero nunca supe tu nombre Oh, un, me llaman Spider-Man Dijo mientras movía los ojos para ver a la mayoría de las personas en la calle Ya sea mirando la extraña vista o tomando vídeos o fotografías con su pergamino ¿Hombre araña? Ella arrojó ese nombre alrededor de su cabeza antes de volver a llevarlo al puesto de comida Bueno, Spider-Man, un héroe como tú necesita algo de comida Para evitar que las ancianas como yo se pierdan después de todo Después de comprarle un churro La anciana finalmente llegó a la casa de su familia Y Spider-Man también decidió acompañarla hasta allí Y les contó la historia de como una viejecita como ella conoció a un superhéroe de la vida real 8.582 palabras